Ahora, vamos a los luchas de Phantom Thieves Amor de Dios Lo más probable es que los ladrones fantasmas simplemente no tengan los medios para luchar contra ellos, para enfrentarse a ellos Después de todo, Medjede es bastante diferente de cualquiera contra la gente que se han enfrentado hasta ahora Parece que su mejor opción es revelar sus identidades antes de que más gente sea herida innecesariamente Realmente nos pega donde nos duele Vamos a... Aunque vamos a derrotarle, sin embargo A Medjede, o puede que a Kechi Vamos a pegarle Ryuyi Nakaoka o Koteame, ven también Ay, Futaba está todavía dormido, ha pasado ya todo un día, pues no te queda nada Eres demasiado impaciente, ha pasado un... vale, por una parte, yo sé que va a tardar muchísimo en despertarse Pero vosotros no Un día, entero durmiendo, no es normal Cálmate, o calmaros, no lo sé Solo tendremos que esperar Yo también estoy ansioso, estoy un poquito preocupado porque ya digo, dormir más de un día entero, ya digo, no es normal Normal, normal, normal no es Vale, tendremos que esperar, qué más da Sí, vamos a beber algo de té y a calmar nuestras mentes Oh, y las galletas de arroz con el té serían encantadoras también, no te estamos invitando ¿Qué? Realmente me apetecen ahora mismo De todas formas, deberíamos esperar un poco más a que Futaba se despierte Algo salado hoy Yusuke, veste a tu casa, ¿que dónde estás? Entiendo que os sintáis nerviosos, pero tenemos que esperar por ahora Lo que tú digas, gato Mientras tanto ¿Tienes noticias o estoy trabajando hoy? Podemos quedar con la profe o podemos quedar con la reportera Y Sojiro, no quieres quedar, ¿eh? No te apetece hoy tampoco, ¿eh? Sobre Futaba Parece que tardará un tiempo No os preocupéis por ella, está comiendo bien ¿Come dormida? Lo que sea, voy a saltar túnel, ya que has sacado el tema Podría conseguir otro sándwich Oh, sí, el jefe te ha enseñado a hacer curry, ¿verdad? Wow, me dan la explicación esto ahora La podía haber hecho hace tiempo Podría hacer que Kawakami me haga la colada Depende si va a subir de nivel o no La colada no tenemos por qué hacerla el primer día O sea, la ropa sucia va a seguir estando allí Que es una filosofía muy buena Que tener en la vida también real Total, la ropa sucia va a seguir estando allí Ya se lavará sola ella algún otro día probablemente O se lo comerá la carcoma Pero el caso es que acabará desapareciendo de alguna forma Puedo hacer curry Eh, hay algo de ingredientes de curry de sobra aquí ¿Quieres hacer algo de curry? Luego te digo si eso, pero creo que tengo otras cosas que hacer hoy Además, ya conseguimos un curry el otro día Y la gente seguirá queriendo venir a meditación Kawakami no sube de nivel Por lo tanto, hoy es un buen día para decir Kawakami, hazme la colada Si fuera a subir de nivel diría ¿Sabes qué? Que te den por culo Y la pitonisa tampoco va... No, perdón, esta no es la pitonisa Esto es la reportera La reportera tampoco sube de nivel Si subieran de nivel priorizaría subir sus niveles Pero en este caso creo que va a ser mejor Hacer la colada Y puede que a lo mejor empezar a ver el DVD Por si acaso Porque no sabemos lo que pueda ocurrir esta semana ¡La hamburguesa! ¿Sabes qué? Vamos a hacer la hamburguesa Pero la colada también Y por hacer la colada quiero decir Kawakami hazme la colada Porque yo paso Tienes objetos sucios Tienes objetos sucios Tienes objetos sucios Tienes objetos sucios Están cuatro objetos Bla, 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 bla Tengo literalmente cuatro objetos ¿Cuál fue la última mazmorra? ¿Cuál fue la última mazmorra? La última mazmorra Vale, da igual La última mazmorra tiene que ser esta de aquí Porque Aunque no entiendo por qué Es debilitada por el tiempo Pero esta es Por suciedad ¿Acrílico? Armadura o inventario manchado de acrílico Tiene que ser la mazmorra de madarame ¿De oro? Puede ser también la de madarame Porque esto es inventario y esto es armadura Ok, estas dos son objetos de la última mazmorra Entonces Entendido, pero No, oro La de oro a lo mejor debe ser No la de madarame, perdón La del La del Palacio flotante El banco flotante Y estas dos deben ser Estas deben ser las más nuevas, básicamente Priorizar las que estén más abajo Y creo que de todas formas Si tengo solamente cuatro No tengo ningún repetido O sea que puedo limpiar todo No, sí que tenía esto repetido Pues otra armadura dorada, ¿no? Que por qué no ¿Quieres llamar a Kawakami 5.000 yenes Sacos? Pues sí, mira que pronto me estoy gastando el dinero de la mazmorra esta vez Gracias por llamarme Espera, colada Realmente me tienes que llamar solo para hacer esto Calla la boca Y te estoy pagando 5.000 yenes así que eso Quiero decir, sean 5.000 yenes Eso, ala, sentad el culo No vaya a ser que te salga una hernia Fantástico Pero así podemos ir a tomaros una deliciosa hamburguesa Porque son cosas que tenemos que empezar a quitarnos ya de en medio de hacer Y hay que hacerlas Eh... Aquí Que yo sepa podemos hacer ya el siguiente nivel, espero Pero son muchas cosas que tenemos que hacer desde hace tiempo y hay que irlas haciendo Bienvenidos a Big Bang Burger Abierta las 24 horas del día Porque no hay día ni noche en el espacio Y en las empresas grandes de comida rápida Las fechas de caducidad de los alimentos son solamente un concepto abstracto Dada la popularidad del desafío Big Bang, estamos ofreciendo otra campaña este mes Por la noche, el desafío del Big Bang costará 500 yenes Ya, si eso ya me lo dijiste la otra vez ¿Qué podemos pedir? ¿Algo para llevar? O... Vamos a tomar el desafío 500 yenes Mira, he pagado 5.000 por menos, o sea que eso Podría ser capaz de ganar a Gallas debido al desafío, así que eso mola Él es un segundo oficial La dificultad de esta misión aumentará El desafío costará 500 yenes, sí Pues eso Pagar Por supuesto, por supuesto que dame la comida Ahora, siéntate y buena suerte Gracias por... Volver al Big Bang Challenge, están los mismos clientes ¿Tenéis más clientes? Reconozco a la pareja de allí y al tío con el ordenador de aquí Que todavía no ha actualizado el sistema operativo y está corriendo en Windows XP por algún motivo O en lo similar que tengáis en este universo ficticio Reconozco el icono primero, que es el de la... El del cubo de basura, eso es Windows XP, por mis huevos Puede que anterior incluso Ya que has ascendido al rango de segundo oficial, este será tu próximo adversario ¡Hostia, es enorme! Tu cagate gato que aún no sabemos si dejan mascotas Es el similar al McDonald's, por supuesto que dejan mascotas Probablemente en la propia cocina Seguramente Los empleados tengan a los gatos por ahí encima de la mesa mientras preparan la comida A saber Esta es la hamburguesa gravitacional Una hamburguesa tan grande que casi tiene su propia... Su propia fuerza gravitacional De nuevo, este no será un desafío fácil que superar Una bebida pequeña, tampoco os habéis matado, eh Pero si conquistas este desafío Serás recompensado con un premio extravagante Me gusta todo lo que sea extravagante Ese también tiene un des... Tiene... Ah, sí que este también tiene un premio Haz lo mejor que puedas, anime Gato, come un poco Bueno, es hora del desafío de 30 minutos de la Big Bang Burger esta, como se llame ¡Adelante! Te vas a quedar aquí mirando mientras... ¿Cómo? Ah no, menos mal, me distrae Esta es una dura batalla No vayas demasiado rápido Trabaja... Hazlo a tu propio ritmo y lo conseguirás De alguna forma me lo he comido todo Wow, ¿lo has vuelto a hacer? Sí, honestamente, es más fácil Aunque son más grandes Es más fácil que el bol de carne Completamos el desafío Completamos en el 4 el desafío del bol de carne, ¿verdad? Sí, ¿no? Eso sí que fue complicado Esto no es nada Felicidades por completar el desafío Ya que has conseguido aplastar A la hamburguesa gravitacional Te... Regalo esta... Medalla del primer oficial, vamos Ahora somos... Ahora somos más chulos que un 8 Disfruta de tu nuevo rango Como primer oficial Sin embargo, todavía queda una misión Te espero a ver cómo intentas el próximo desafío ¡Has derrotado a la hamburguesa gravitacional esta vez! ¡Eres increíble! ¡Eres tan admirable! Enfrentarte a un desafío Tan grande Con ese intenso nivel de coraje Y me dan dos puntitos de mierda Madre mía Pa' habernos matado Agallas Bla 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 Tu estrategia Todo era perfecto Es lo mismo que ella nos dijo la última vez ¿Qué subimos más? Inteligencia Ya digo, cosa que sospecho que a lo mejor no ha sido lo más inteligente de hacer Pero... Comernos la hamburguesa esa como para tres semanas ¿Belleza? Esto ya sé que no se lo cree nadie Y el caso es que no vamos a subir nadie Proficiencia Esto sí puede tener sentido Venga, deberíamos volver a casa Estoy lleno solo de verte Ah, sí, mi ropa Ya no me vale No te preocupes Gracias por esperar Aquí tienes Muchas cosas Uh, ropa interior Fantástico Está bien, nos vemos luego Podría subir puntos de nivel de tu enlace por hacer esto Desgraciada Que no quiero perder más tiempo La cosa es que el DVD no está visto todavía Y mañana va a haber gente que quiere quedar todo el día Estoy empezando a pensar que no tomamos la mejor decisión ¿A quién podría ser hasta ahora? Makoto Makoto Uh, tú no quieres quedar en mi cuarto, interesante Hay una película que no va a estar en los cines mucho más tiempo Dime que no es la del amor Que esa ya la vi Se llama como un dragón ¿Sabes? De ese director famoso Es una película Especial de verano O sea, que está solamente en verano Y he tenido curiosidad al respecto Durante una temporada ¿Quieres coger esta oportunidad y ir a verla? Pues fíjate Porque no la había visto todavía Y quería ir a verla Y no quería perder tiempo en ir a verla sin que nadie me invitara Así que sí Definitivamente sí No hay opción Y además Puede o puede que no Sea parte de la trilogía o cuatrilogía Que son mejores que las trilogías Son más Es cuatro en lugar de tres De lo de El dragón De Persona 4 Hay una probabilidad Hay dragones involucrados Aunque sea solamente Artes marciales Pero bueno, da igual Vamos a encontrarnos delante del Cine que hay en Shinjuku Me pregunto qué clase de película será Deberíamos dormir Creo que me puede dar agallas incluso Vamos a centrarnos en las agallas muchísimo Sábado ¿Qué cine es este? Ah, este es el del Distrito Rojo, ¿verdad? No, no, creo que no he venido aquí de día nunca No me sonaba al escenario Lo siento, he llegado aquí un poco pronto He estado esperando esto durante una temporada Así que Eso es El director famoso responsable de la película ¿Quién no querría ir a verla? ¿Qué director? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué me estás mirando así? Vamos para dentro de una vez Uh, a ver si se oye algo Va a ser uno de los últimos días que va a estar la película Hay muchísima gente, por amor de Dios Es de mafiosos No me acordaba Pero es como intentabas cortar lazos conmigo Pero luego quería volver no sé qué No sé qué ha dicho Y le he pegado dos tiros Y no, jefe, jefe Los puños de Makoto Los puños de Makoto han estado Apretados todo este tiempo Lo que dijo antes sobre el director probablemente fuera solo una excusa ¿En serio, gato? ¿No lo habías deducido hasta ahora? Me encantan estas cosas Siento que he aprendido más sobre la determinación que tienen los Yakuza Eso es una cosa siempre bueno que copiar Copiar los Yakuza siempre es una buena idea Ya que leí lo del cine Que ni sabía que lo había leído Ni me acordaba También he ganado un conocimiento Más profundo Más rico De esta película Tú dame puntos que es para lo que estamos Agallas, lo imaginaba Pero todavía no quieren subir Un bonito cine por dentro No ha estado mal No ha estado muy mal ¿Crees que es raro que a una chica le gusten películas como estas? Para nada Es un poco... Digamos que me corta un poco el rollo Para nada ¿En serio? Tú dame puntos Mira, no estabas para subir A lo mejor ahora sí Gracias, creo que esta es la primera vez que me han dicho eso Siento que te llamara tan de repente Me sentiría... Sería raro ver una película de Yakuza yo sola Ha sido divertido, sin embargo, gracias Bueno, vamos a irnos pa' casa Pues eso ¿Podemos llevar mascotas al cine? Eso definitivamente sí que tiene que estar prohibido Luego... Luego viene la gente con bebés al cine y nos quejamos Noche calurosa Definitivamente Ah, otra... Noche calurosa, vamos Podemos... Tomarnos un descanso Nos dará alguna vez algún respiro, vamos Leer las cartas ¿O recuerdas nuestro trato? Pues no tengo persona tuya Así que... Sí... Pitonisa ajedrez espacial O ver el DVD Que probablemente tengamos que verlo Hoy hemos tenido suerte y no se ha querido quedar a cenar Y Fumi, sin embargo, sube de nivel La del ajedrez espacial Aunque no tengamos personas suyas Mishima, todavía existes Y Chihaya también, sube de nivel todo el mundo Sube la Pitonisa, sube Mishima Sube la del ajedrez espacial Y... Y no podemos empezar este enlace social todavía Y Kawakami también está disponible pero no sube O el DVD Pitonisa ajedrez Mishima O película Serie DVD El DVD Me está metiendo en un fregón Lo tenía que haber sacado Mishima Estéis todos locos He visto muchas ajedrez por ahí He visto mucho de todo por ahí No estoy seguro Mishima Mishima Os habéis vuelto locos Estáis locos Creo que hay más Mishimas Pero antes Oh dios mío, perfecto Neo Federman El enemigo está controlando el... El cuerpo De... Feeder Owl El... El búho... Feeder, como se quiera llamar Haciendo lo que se coma Haciendo lo que se coma Un plato tras otro del delicioso curry Oh no Podrá... El... Búho amarillo Son búhos en esta temporada Ya no saben que inventar Eh... Ah no, creo que el amarillo Era el que había controlado Desde el principio Superar El desafío del curry Explotará primero Revivir y luchar Finish Rangers En el próximo episodio Cuando... En lo que se refiere a curry Siempre apuesta por el amarillo Lo que yo te diga Fantástico Me voy a vomitar al bater Ahora vengo Mishima Pues Mishima Oh sí Compré un ticket de lotería Los resultados se pondrán El... 22 de agosto O sea que aún queda Debería terminar, sí Pues Mishima Vamos... Para allá ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah mira, lo tengo que pagar encima Para ir a verte Mishima Todo inconveniencias Veste a tu casa Tanto calor Incluso el fandom A que aún te pegó Esperaba que pudierais arreglar esto de alguna forma El calor Que arreglarais el calor Claro, hombre ¿Y qué más? Te limpio los calzoncillos también, ¿no? Puedo llamar a la... Profesora que me hace labores del hogar Pero que te den Ellos deberían saber que sois los ladrones fantasma No los... Ladrones... Del tiempo Del clima Lo que tú digas ¿Hemos venido algo o...? Ah, hiciste la petición que te pedí Gracias ¿Cuál de ellas? Oh, cierto Tienes que preparar tu siguiente movimiento, ¿verdad? No... Salió por salir Yo he estado haciendo lo mismo en realidad ¿Preparar...? ¿Prepararme para qué preguntas? No he preguntado realmente nada Te lo podría decir Si tienes tiempo ¡Misima! Venga Realmente quieres saberlo, ¿eh? Pensaba que te gustaría De todas formas, vamos al restaurante Es... Quedaría mal No sé quedarnos aquí hablando Que no me vean contigo Tengo una reputación que mantener ¿Por qué tienes una pistola? ¿Misima? ¿Por qué tienes una pistola? ¿Así que cómo van las actividades? ¿Misima? ¿Por qué tienes una pistola? Aunque ya lo sé El fansite ha estado... Se ha vuelto completamente loco Gracias a vosotros ¿Misima? ¿Por qué tienes una pistola? Este libro de aquí Va sobre las últimas Técnicas de seguridad Y esto es Bueno, una pistola de... Un modelo de pistola Una pistola de juguetes Estas de Airsoft Supongo Me ha costado un montón de dinero Mira, mientras no me cueste a mí ¿Y por qué era tan cara? ¡Casi parece real! ¿Es para mí? O me vas a encañonar Y confiese algo Porque aún no lo descarto ¿Es para mí? ¿Por qué a mí solamente me interesan las cosas en lo que conciernen cosas gratis? ¿Para mí? Bueno, no exactamente Porque eso tiene tres puntos en mi favor Acabo de preguntarte la más egoísta de las tres O no exactamente Te acabo de decir lo caro que era, ¿verdad? Aparentemente tenían que... Tuvieron que parar la producción De estas Porque la gente Las confundía con pistolas reales Me lo sugirieron... Me lo sugirió este... Tío aficionado a las cosas militares, vamos Del fandom Como vas a decir fandom, me levanto y me voy Supongo que podría... Que me vendría bien algo de seguridad Ya que soy el único administrador de todo el fansite Estamos muy subiditos, ¿no? Con lo del fansite Quiero decir, vosotros estáis volviendo realmente populares Ha habido un montón de información en el foro últimamente también Algunas cosas... De ahí han empezado a volverse un poco... Aterradoras Así que... Pensé que... Podría necesitar algo de protección ¡Eso es una buena idea! ¿Estás seguro de que es necesario? Son gente en internet Te amenazan de muerte cada cinco minutos por abrir la boca No te creas que es nada especial O no hagas nada estúpido No, no, no... ¿Estás seguro de que es necesario? ¿Estás seguro de que es necesario? Mira, Mishima nos conocemos, no hagas nada estúpido No, no... Esto solamente es para defensa personal, sí... Lo que tú digas Quiero decir, la gente podría venir tras de mí Si se dan cuenta que estoy trabajando con los rados del fantasma, ¿verdad? Trabajando, trabajando... Bueno, como estaba diciendo Hemos tenido una gran cantidad de nuevos... Temas en el foro últimamente Uno de ellos parece... Particularmente... Importante Es más grande que cualquier cosa que hayáis hecho hasta ahora ¿El qué? ¿Tenemos que matar a Dios? Pero si realmente queréis que se vuelvan los drones fantasmas famosos Tendremos que ir a por objetivos más... Que llame más la atención Más rimbombantes Déjamelo a mí, sin embargo Conseguiré toda la información que necesitamos Aunque tenga que ponerme en peligro haciéndolo Ehhh... Mishima parece extra motivado Y parece que le faltan un par de tornillos También te voy a decir Nivel 5 y ya estás así Madre mía, Mishima Por el camino de la amargura me llevas La desesperación de Mishima, ¿no? Eso me lo creo Aumenta la experiencia que ganan los miembros que no están luchando No nos hace tampoco grandísima falta Porque están todos nivelados, o sea que... Puedes sentir la desesperación de Mishima, ¿no? Eso bastante Desde lejos también Se puede sentir Por cierto... ¿Te parezco algo distinto? No... 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 La gente me empieza a decir que he cambiado recientemente Supongo que no puedo ocultar mi... Nueva... Encontrada, mi recientemente descubierta... Confianza, ¿eh? Mi auténtico valor por fin... Bueno, bueno, si no es Mishima Akiyama-kun Hace mucho que no nos vemos ¿Cero? ¿Sabes? Estaba sentado justo ahí todo el tiempo Y ni siquiera me daba cuenta de que estaba sentado aquí Eres exactamente igual que cuando estábamos en la escuela Mishima ¿Lo ves? No has cambiado nada Mishima Si es lo que te estaba diciendo yo Ja, sí, siempre que eres un cero Básicamente... Una vez que has sido un inútil siempre seas un inútil Es lo que quiere decirnos con lo del cero, cero Porque no es una expresión que en español se use Se usa cero a la izquierda, pero vamos, que siempre seas un cero a la izquierda Mishima Sí, ja, ja, ja No has cambiado tu número de teléfono, ¿verdad? ¿Eh? No, no he cambiado Entonces, ¿por qué no viniste a nuestra reunión? Todos nuestros excompañeros de clase estaban ahí, ¿sabías? Espera, nadie recordaba que existías y no te invitaron, ¿verdad? No puedes invitar a un tío que no puedes recordar, ¿verdad? Es cierto, ja, 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 ja Venga, chicos, vamos, no esperad, le pegamos entre los cuatro que se está subiendo mucho a la parra Ya volverán No es lo que parece, ¿ok? Que parece, creo que es exactamente lo que parece ¿Sabes ese tío en todas las clases que acabo siendo el objetivo de todas las bromas? Ese chico era yo Pero he cambiado ahora, puedo ayudarte Esto no va a llevar a nada bueno, sobre todo con una pistola encima de la mesa Aunque sea falsa Oye, te meten en un ojo y te dejas jodido para siempre Un balín de estos de las pistolas de Airsoft No voy a ser ese tío aburrido ya más Malas noticias mísima No creo que sigues siéndolo Lo siento por eso De todas formas se está haciendo tarde, deberíamos probablemente irnos a casa Nos vemos luego Como diga fandom, llama a los amigos esos tuyos y te pegamos en tetos Ya verás que risa Mísima la va a liar, es inevitable Se viene venir Desde lejos Música 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 Música